A ver estas palmas suenan así Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tu única opción No tengo más partido que mi amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como el sol Me gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor Obtengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener A ver, no borro pa' más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo ¡Eso, somos arriba! Baby, dile a tu mamá que no hago la ventana Cuando te visito por la noche Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como sol Me ha andado por las ramas, por días y por nada No tengo más motivo que mi amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No borro pa' más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No borro pa' más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Bueno, ahora quiero que todos Me ayuden a cantar esa canción Que me dio a conocer Y que gracias a ellas estoy aquí A ver, vamos a hacerlo todos en coro Ustedes solos Uno, dos y tres No rompas más Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No borro pa' más, mi pobre corazón Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Muchísimas gracias Muchísimas gracias, señores Muchísimas gracias Aplauden bien Aplauden bien Aplauden bien Para Coyote Gracias Coyote Y les seguo es ballarines Gracias Hasta pronto